Hasta la Iglesia María Reina de San Isidro llegaron diferentes personalidades del ámbito político y académico. Lo hicieron para expresarle sus condolencias a la familia del ex congresista Henry Pease, quien nos dejó la noche del sábado luego de que su debilitada salud no resistiera más. Los familiares del excandidato a la Alcaldía de Lima por la Izquierda Unida prefirieron no brindar declaraciones a la prensa. Quien sí lo hizo fue el ex ministro de Relaciones Exteriores Alan Wagner. Muy leal a sus principios, un hombre recto, un gran demócrata. En todo aquello donde nos desempeñemos, tengamos en él un ejemplo de cómo debe ser una persona, un cristiano, y al mismo tiempo un hombre de bien y un gran demócrata. Hoy es un día de pesar, pero al mismo tiempo de inspiración en cuáles son los mejores valores de nuestra nacionalidad que él encarnaba. El vocero de Acción Popular, Manuel Dahmer, también se refirió a la figura de Henry Pease. Creo que el aporte de Henry Pease en los diversos campos se le recuerda siempre con su tenacidad, con su honestidad y con su capacidad de dialogar, de conversar, de intercambiar ideas y de ser siempre una persona amable y al mismo tiempo dedicada a lo que se proponía hacer. Era una tenacidad impresionante para cualquier actividad en la cual él se estaba participando. Los restos mortales del ex parlamentario serán enterrados el lunes en el cementerio El Ángel a las cinco de la tarde. Antes, a las dos, se oficiará una misa de cuerpo presente en la Iglesia María Reina.